FITROEN FITROEN sigue aumentando la gama de modelos en su línea de vehículos premium. A tan solo unos días del Salón de París, el nuevo DS3 Crossback acaba de hacer acto de presencia, mostrando una gran similitud con el DS7 y alejándonos del diseño original. Este nuevo B-SUV poco tiene que ver con la versión del utilitario. Lo que tenemos aquí es un SUV puro que parte de una nueva plataforma. Su diseño agresivo y totalmente novedoso quiere atraer a un público diferente. El DS3 Crossback continúa con el diseño implementado en el DS7. Este diseño ofrece una gran parrilla totalmente cromada, flanqueada por unas luces LED. Estas suben de la entrada de aire frontales hasta la óptica delantera. La vista lateral también llama la atención por la forma en la que se encuentran diseñadas las puertas traseras. Un guiño al diseño original del DS3, donde las ya mencionadas puertas traseras se apoyan en los pilares B. Posee una zaga musculosa y con aire deportivo. Todo ello acabado en las ópticas traseras unidas por un clomado. Sin duda, es un vehículo que no dejará indiferente a nadie. A todo lo anterior debemos sumarle unos plásticos que recorren todas las partes bajas del vehículo que acentúan su carácter SUV. El interior no deja de sorprendernos. Tal y como nos está acostumbrando DS en todos sus modelos, encontramos materiales de alta calidad. La consola central está presidida por una gran pantalla horizontal, bajo la cual aparecen unas hileras de botones con forma de rombo, que le dan a la parte frontal un aire diferenciador. El túnel central, con mandos dispuestos de tal manera que recuerdan a la consola de un avión, es otra de las grandes señas de identidad de DS. Además, en el modelo de este año, contaremos con una versión 100% eléctrica denominada DS3 e-TENSE. Ronda la potencia de 136 caballos y cuenta con una autonomía de 300 kilómetros. La batería se carga aproximadamente en 5 horas, con una toma trifásica de 11 kilovatios. De esta manera, podemos elegir un poste de recarga público de 100 kilovatios, que cargará al 80% la batería en tan solo 30 minutos o la toma de nuestra casa. Este modelo estará disponible en 2019. Pero si no queremos la versión eléctrica, siempre podemos contar con los motores de combustión interna. Estos son 3 de gasolina y un único diésel. Los gasolinas serán motores turbos de 100, 130 y 155 caballos. La única versión diésel tendrá potencia de tan solo 100 caballos. La volleyball en el Cismo La skate ses madras De la� Alcard muert sie кто consiste en沒気� enteros en fin de olazga. Los gasolinas son tan solo 100 y 120 Auf de la adopción del殻 en el inclusion de esta pension. Los gasolinas son итivos y una exposición de la gente止ala con la alcaltadía. Power de la noche. Los gasolinas son p SB corona son limo